Bueno, el tema de Daniel Campos, el artista no pudo venir y por lo tanto no estuvo en escena y en cuanto a los tequis, se habló, ya se esclareció, incluso ayer Pucho salió en una nota en Terefe Córdoba aclarando la situación desde la comisión y que lo hablamos primero con él porque creo que es con quien tenemos que hablar en primer lugar se le mostró que se había comunicado el 26 de diciembre el horario de actuación que tenían y desde la productora nos contestaron que estaba bien ese horario luego cuando llegamos acá, llegaron los muchachos acá temprano nos manifestaron a Eugenia, a mí, la disconformidad con ese horario ha sido un problema de comunicación interna de ellos ya adoptarán ellos las medidas correspondientes del caso Pucho ya se ha hablado el mismo lunes se habló porque la persona que había aceptado ese horario luego de que se fueron acá y que saltó lo que dijo Juanjo se esclareció la situación pero ya ha estado y por eso Pucho ayer salió en el canal que dijimos retomando un poquito la pregunta Juan que hacía aquí el colega con respecto a los tequis, entonces van a garantizar que estén el año que viene el 2025 digo, y también quería consultar con respecto a la verizo bueno, qué sensación les dejó también haber incorporado este estilo de rock en esta edición a ver, volvemos a la nota esta que te digo del EFE Córdoba el mismo Pucho dijo que ellos van a estar presentes que el año que viene está con mayor cautela iremos de forma directa a hablar con Mauro, con Seba, con Juanjo, con Pucho para ir a decirles el horario va a ser este y si hay que hacer una modificación se hará nosotros les planteamos cuando les dimos a conocer esto que el 26 de diciembre se había comunicado a ver, el día domingo uno de los artistas nos manifestó que quería entrar antes y se ha hecho una modificación en el caso entonces volvemos a la cuestión, fue una cuestión de un mal entendimiento entre las partes falta de diálogo interno entre las partes entonces ya para el año que viene se adaptarán las medidas para que no se vuelva a repetir este verizo y el show de la verizo, un show que cumplió las expectativas que tenemos se dio incluso hasta por los caprichos de la naturaleza el tema que Rolo escribió para sus hermanas que se diera esa lluvia lenta como si fuese lágrima para coronar la canción o sea, en ese marco estuvo el show el show fue espectacular, tenemos que decir el trato atrás y adelante del escenario hay que agradecerle la buena voluntad, la buena predisposición nosotros no estamos acostumbrados por ahí a trabajar con el artista del rock que es distinto al artista del folclore pero fue como trabajar con los grupos como venimos siempre así que el agradecimiento a la gente de la verizo a Jorge Abilante, a todos de la parte de producción y de la staff y también a los músicos